Cantamos la chacarera Hola, ¿cómo están? Este es un programa especial de LQQ6 porque quisimos rendir homenaje a un gran médico argentino pero sobre todo a una gran persona a René Favaloro El 29 de julio es un aniversario más de la muerte de este gran médico gran persona que por circunstancias se quitó la vida por eso quiero leer una carta que se conoció al tiempo de su suicidio pero antes vamos a hacer una reflexión sobre lo que se ha dicho poco tiempo después de su muerte dice así un mensaje difícil de asumir por la sociedad El impacto por la pérdida del doctor René Favaloro en toda la sociedad debido a los elevados valores morales y éticos que exhibió a lo largo de su vida y por su trágico final será duradero Las razones que han trascendido sobre los motivos de su suicidio hacen de este una deuda muy difícil de saldar Las repercusiones inmediatas en la dirigencia política y empresarial han pasado de una incredulidad inicial sobre sus móviles a formales y atildadas expresiones de reconocimiento y duelo también exentas de reflexión y en otros casos ha sido simplemente un vergonzoso silencio en lo que según transcurren las horas puede interpretarse como un rito autoesculpatorio Las obras sociales dependientes del Estado Nacional y de algunas provincias y las obras sociales sindicales siguen siendo las principales deudoras de los 18 millones de dólares reclamados por la Fundación Favaloro la que para más datos sufrió la progresiva disminución de los subsidios con que el Estado respaldaba su accionar durante los últimos 5 años de 17 millones de dólares anuales y ahora la carta la carta escrita por Favaloro en un momento que expresa su desconocimiento total de lo que él pensaba que era la persona humana él que había vivido valorando al ser humano Favaloro escribe desesperado es una carta muy dura muy cruel muy triste la de un hombre desesperado y desesperanzado de lo que le había tocado vivir la carta dice así si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic está claro que mi regreso a la Argentina después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular se debió a mi eterno compromiso con mi patria nunca perdí mis raíces volví para trabajar en docencia investigación y asistencia médica la primera etapa en el sanatorio Güemes demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular además de curso de posgrado a todos los niveles le dimos importancia también a la investigación clínica en donde participaron la mayoría de los miembros de nuestro grupo en lo asistencial exigimos de entrada un número de camas para los indigentes así cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno la mayoría de nuestros pacientes provenían de las clases de las obras sociales el sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces la relación con el sanatorio fue muy clara los honorarios por vinieran de donde provinieran eran de nosotros la internación del sanatorio sin duda la mayor tajada nosotros con los honorarios pagamos las residencias y las secretarias y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente nunca permití que se tocara un solo peso de lo que no nos correspondía a pesar de que los directores aseguraban que no había retornos yo conocía que sí lo sabía de vez en cuando a pedido de su director saludaba a los sindicalistas de turno que agradecían nuestro trabajo este era nuestro único contacto a mediados de la década del 70 comenzamos a organizar la fundación primero con la ayuda de la CEDRA creamos el departamento de investigación básica que tanta satisfacción nos ha dado y luego la construcción del instituto de cardiología y cirugía cardiovascular cuando entró en funciones redacté los 10 mandamientos que debían sostener a rajatabla basados en el lineamiento ético que siempre me ha acompañado la calidad de nuestro trabajo basado en la tecnología incorporada más la tarea de los profesionales seleccionados hizo que no nos faltara trabajo pero debimos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina parte de la tremenda corrupción que ha contaminado nuestro país en todos los niveles sin límites de ninguna naturaleza nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos como consecuencia jamás dimos un solo peso de retorno así obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al instituto lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponden a la atención médica lo mismo ocurre con el PAMI esto lo pueden certificar los médicos de mi país que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país valga un solo ejemplo el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros creo desde el año 94 o 95 de 1.900.000 pesos lo hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían como es lógico no a mí directamente si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema que se ha ido incrementando en estos últimos años deberíamos tener 100 camas más no daríamos abasto para atender toda la demanda el que quiera negar de todo esto es cierto que acepta que rige en la Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico que terminaría con los acomodados de turno lo mismo ocurre con los pacientes privados incluyendo los de medicina prepaga el médico que envía a estos pacientes por el famoso Ana Ana sabe, espera recibir una jugosa participación del cirujano hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más ¿de dónde proviene este infundio? muy simple el paciente es estudiado conclusión su cardiólogo le dice que debe ser operado el paciente acepta y expresa su deseo de que yo lo opere pero ¿cómo? usted no sabe que Favaloro no opera hace tiempo yo le voy a recomendar un cirujano de real valor no se preocupe el cirujano de real valor además de su capacidad profesional retornará al cardiólogo mediante un 50% de los honorarios varios de estos pacientes han venido a mi consultorio no obstante las indicaciones de su cardiólogo doctor ¿usted sigue operando? y una vez más debo explicar que sí que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre muchos de estos cardiólogos son de prestigio nacional e internacional concurren a los congresos del American College o del American Heart entonces sí allí me brindan toda casa de felicitaciones y abrazos cada vez que debo exponer alguna lectura de significación así ocurrió cuando la de Paul White lectura en Dallas decenas de cardiólogos argentinos me abrazaron algunos con lágrimas en los ojos pero aquí vuelven a insertarse en el sistema y el dinero es lo que más les interesa la corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires con excelentes profesionales médicos envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios allí les explican en detalle los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía los métodos de diagnóstico no invasivo halter eco cámara y etcétera etcétera los cateterismos las angioplastias etcétera etcétera están incluidos no es la única institución médicos de la fundación me han mostrado las hojas que les dejan con todo muy bien explicado llegado el caso una vez el paciente operado el mismo personal entrenado visitará nuevamente al cardiólogo explicará en detalle la operación económica y entregará el sobre correspondiente la situación actual de la fundación es desesperante millones de pesos a cobrar de tarea realizada incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar es fácil decir no hay camas disponibles nuestro juramento médico lo impide estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales a ellos se agregan deudas por todos lados las que corresponden a la construcción y equipamiento del ICIC los proveedores de DGI los bancos los médicos con atrasos de varios meses todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más todo se complica en Estados Unidos las grandes instituciones médicas pueden realizar su tarea asistencial la docencia y la investigación por las donaciones que reciben las cinco facultades médicas más trascendentes reciben más de 100 millones de dólares cada una aquí ni soñando realicé gestiones en el BID que nos ayudó en la etapa inicial y Pueblo publicitó en varias de sus publicaciones a nuestro instituto como uno de sus logros envié cuatro cartas a Enrique Iglesias solicitando ayuda tira tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica todavía estoy esperando alguna respuesta maneja miles de millones de dólares pero para una institución que ha entrenado centenares de méricos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica no hay respuesta ¿cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente? es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio a la corta o a la larga te la hacen pagar la mayoría del tiempo me siento solo en aquella carta de renuncia a la Cleveland Clinic le decían al doctor Efraín que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que don Quijote era español sin duda la lucha ha sido muy desigual el proyecto de la fundación tambalea y empieza a resquebrajarse hemos tenido varias reuniones mis colaboradores más cercanos algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata me aconsejan que para salvar a la fundación debemos incorporarnos al sistema sí al retorno sí a la Ana Ana pondremos gente a organizar todo hay especialistas que saben cómo hacerlo debe dar un paso al costado aclaremos que vos no sabes nada que no estás enterado debes comprenderlo si querés salvar la fundación ¿quién va a creer que yo no estoy enterado? en este momento y a esta edad terminar con los principios éticos que recibí de mis padres mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil no puedo cambiar prefiero desaparecer Joaquín B. González escribió la elección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos a mí no me ha derrotado nadie yo no puedo decir lo mismo a mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla estoy cansado de recibir homenajes y elogios a nivel internacional hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular el año pasado debí participar en varios países desde Suecia a la India escuchando siempre lo mismo la leyenda la leyenda quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos mis críticas insisto en esta sociedad del privilegio donde unos pocos gozan hasta el hartazgo mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación todo esto no se perdona por el contrario se castiga me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz estoy cansado de luchar y luchar galopando contra el viento como decía Donata no puedo cambiar no ha sido una decisión fácil pero sí meditada no se hable de debilidad o valentía el cirujano vive con la muerte es su compañera inseparable con ella me voy de la mano solo espero no se haga de este acto una comedia al periodismo le pido que tenga un poco de piedad estoy tranquilo alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural perdónenme pero creo es cierto espero que me recuerden así en estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales provinciales empresarios sin recibir respuesta en la fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo ayer empezaron a producirse las primeras cesantías algunos pocos han sido colaboradores fieles y dedicados el lunes no podría dar la cara a mi familia en particular a mis queridos sobrinos a mis colaboradores a mis amigos recuerden que llegué a los 77 años no aflojen tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad que no es poco una vez más reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz allá en La Pampa queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles un abrazo a todos René Favaloro perdón si no he leído la carta con la contundencia que merece pero es muy dura muy triste saber qué resolución tuvo que tomar este hombre para poder ser él mismo siempre sin claudicar en su ética y hay algunas reflexiones que han salido después de esta que se publicó esta carta y algunas cosas que él dijo en sus conferencias en sus reuniones hay algunas que no se pueden dejar de leer una dice siempre he creído que toda realidad futura se eleva a suecimientos de ideales y utopías sin duda soñar es tarea fecunda dejaría de existir si no tuviera por delante desafíos que involucren por sobre todas las cosas contribuir dentro y fuera de mi profesión al desarrollo ético del hombre debe entenderse que todos somos educadores cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias a veces significativas procuremos entonces enseñar con el ejemplo proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más trascendente en nuestro corto paso por este mundo si no tomamos conciencia del desastre ecológico que el hombre ha desatado en nuestro planeta la argentina no queda excluida las consecuencias serán terribles todos debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire el agua y la tierra estoy convencido de que a esta sociedad consumista cegada por el mercado la sucederá otra que se caracterizará por el hecho trascendente de que no dejará de lado la justicia social y la solidaridad todos somos culpables pero si hubiera que repartir responsabilidades las mayores caerían sobre las clases dirigentes si resurgiera San Martín caparía lo paisano varias generaciones demandantes en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado del lado del lado de la humanidad y para terminar quiero repetir esta que es impactante y que tenemos que tomar conciencia todos estoy convencido de que a esta sociedad consumista cegada por el mercado la sucederá otra que se caracterizará por el hecho trascendente de que no dejará de lado la justicia social y la solidaridad espero espero que no se haya equivocado entonces repito el homenaje de LQQ6 a René Favaloro que el 29 de julio será un año más de su trágica desaparición no te pierdas el final es fatal paradoja singular nunca más nuestro héroe volverá se marchó por la puerta de atrás decidió evitar la corrupción decidió y ahí nomás se suicidó y pensar que fue maestro del bypass y murió de un disparo al corazón es la historia de cada día siempre el mismo guión trabas y burocracia que frustración lo de siempre lo normal todo gris sin final feliz siempre es así los vuelos mueren 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 los vuelos mueren